Escucha esto Hay mucha gente que me quiere ver fracasar Y si me caigo me levanto voy hasta el final Día a día mi carácter voy a mejorar Voy a mejorarlo Hay mucha gente que me quiere ver fracasar Y si me caigo me levanto voy hasta el final Día a día mi carácter voy a mejorar Disculpame si soy grosero en esto Es parte de la esencia del estilo de Joan 2.0 He soltado nylon y lo tiemblo de nuevo Me gustan las cosas claras, aprenderse más directo Lo siento si con esto te ofendo Es que solo sé rapear y pintar de vez en cuando en mi colegio Donde muchos pelados aplican las de serio Pero son más lámparas que el caminar de Don Cangrejo Yo sé que tú has pensado que soy un pendejo Tú te estás equivocando, yo tengo mucho criterio Dime quién eres tú, te falta actitud Tú sabes que yo soy yo, pero dime quién eres tú Hay mucha gente que me quiere ver fracasar Y si me caigo me levanto voy hasta el final Día a día mi carácter voy a mejorar Hay mucha gente que me quiere ver fracasar Y si me caigo me levanto voy hasta el final Día a día mi carácter voy a mejorar Observando lo malo, aprendiendo lo bueno Haciendo acciones que ayuden a todo el pueblo Sigo buscando felicidad en medio del dolor A pesar de las lesiones de vida que Dios me dio Yo soy el amo de mi propio destino El capitán que indaga con mucho sigilo No te rindas que la vida es eso Continuar el viaje para perseguir tus sueños El fracaso no es más que crecimiento Disfrazado de lobos para pisar tus sueños Puedes llorar porque se ha ido O puedes sonreír porque ha vivido Hay mucha gente que me quiere ver fracasar Y si me caigo me levanto voy hasta el final Día a día mi carácter voy a mejorar Vive el máximo no todo está perdido Oye tu corazón el marcas tus latidos Eres el caminante que llegará pronto a su destino Siga adelante y nunca te des por vencido Te lo dice Aníbal y El yo a 2.0 Nega Yo music